Ven, mis preciositos, vamos a recordar algo muy facilito que era la pamba mesa. Así que vamos a ver qué será. Vamos, lee proyectos, ¿sí? ¿Sí se ve, corazones? Ya, sí, ¿verdad? Dice. Sí, profe. Gracias. Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Cuando nosotros somos constructores y autores de nuestro conocimiento y nos involucramos a la materia o al tema que estamos viendo, no nos vamos a olvidar de lo que aprendemos. Dice, la pamba mesa. ¿Qué será la pamba mesa? Vamos a ver qué es la pamba mesa. Ponga atención. Ana y Lema, por favor, ayúdeme a leer. La pamba mesa. La pamba mesa es un acto donde todos comen y comparten los mismos alimentos en el mismo lugar, sin privilegios, con un sentido de unidad. Hermandad. 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 Muy bien. ¿Qué es la pamba mesa? Dice lo siguiente. La pamba mesa es un acto donde todos comen y comparten los mismos alimentos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nuestras, nuestros indígenas en las comunidades tienen una costumbre que cuando ya se terminan las cosechas, ellos cocen o cocinan sus alimentos y comparten. ¿Cómo lo hacen? Mediante la pamba mesa. Entonces, mis amores, miren, qué facilito recordar, ¿no? Dice la pamba mesa. La pamba mesa es un acto donde todos comen, comparten los mismos alimentos en un mismo lugar, sin privilegios, con un sentido de unidad y hermandad. ¿Por qué lo hacen? En agradecimiento por haberles ayudado a distintas comunidades a cosechar sus alimentos. Ellos son muy privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos cosechan sus alimentos y los cocinan. Y en ese momento se sirven, toda la comunidad se sirven. ¿Cómo lo hacen? En un acto de amistad, de hermandad, de agradecimiento. Es una costumbre de ellos. Dicen que cuando ellos hacen esto, la madre tierra, nuestra pachamama, bendice los alimentos y en unión de todo lo que ella les ha proveído. Y ellos comparten con sus comunidades. Ella provee el próximo año mucho más. ¿Sí? Vamos. Sigamos. ¿Y a qué será la pamba mesa? Dice, tradición de los indígenas de la sierra. Mire, esta es una tradición de los indígenas de la sierra. Después de terminar una minga, cuando celebran la fiesta del Inti Raimi, el Inti Raimi es una fiesta. Es una fiesta religiosa de un santo o de un funeral. El Inti Raimi es una fiesta religiosa de un funeral. Y también celebran el Inti Raimi en agradecimiento a los alimentos que la pachamama les ha brindado. Así, en agradecimiento al sol. ¿Sí? Porque, ¿qué hacía el sol? Calentaba las plantitas para que realicen el proceso de la fotosíntesis y ellas mismas produzcan sus propios alimentos. Entonces, mire, ¿qué ha sido la pachamama? Una tradición de la sierra. ¿Sí? Donde todos comparten los alimentos sin distinciones. ¿Sí? Todo por igual. Vamos a ver qué más nos dice. Todos los invitados llevan algo de comer. Extienden sus chalinas o los ponchos en el piso y allí mezclan la comida. Mire, todas las personas que van ahí llevan algo para compartir. Anaí, por favor, atienda. Llevan algo para compartir. Es decir, ellos extienden. Quiere decir que cogen, extienden sus chalinas y sus ponchos. Y ahí todos llevan los alimentos y comparten. Mezclan la comida y comparten. ¿Sí? Con todas las personas que están ahí, ellos se alimentan. Vamos a ver de qué se alimentan. La comida típica en estos casos son. Mire, cuál es la comida típica en la pamba mesa. Las habas, los choclos, las papas, meriocos. Y se acompaña con una deliciosa chicha. Claro, mire, nuestros indígenas, mire, siempre están cosechando las habitas, los meriocos, las papas, el tostado también. Y la chicha se acompaña de una bebida de la chicha. ¿Qué la hacen? Del maíz. La chicha de jora. El maíz lo dejan fermentar por un tiempo y luego sale esta bebida que se llama la chicha de jora. Es una bebida muy rica, muy tradicional, que es una costumbre tomarla en las mingas, también en los matrimonios, también cuando se muere alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sido, Ana y Lema, la pachamama? A ver, ¿qué ha sido? ¿Qué es la pachamama? A ver, Ana y Lema. No, la pachamama. No, la pachamama, ¿eh? ¿Qué es? Lo que siembra. Ya, ¿qué se denomina la pachamama? No dije la pambamesa. A ver, ¿sí ven? Porque mientras la profe da la clase, por ahí estamos. Ya, Benjamín, ¿qué es la pambamesa? ¿Qué es la pambamesa, Benjamín? La pambamesa es una tradición. Ya, ¿tradición de dónde? De los indígenas. ¿Pero de qué parte? Costa, Sierra, Amazonía, ¿de dónde? ¿De costa? De la sierra, de la sierra. Ah, perdón, de la sierra. Mide, aquí es la tradición de los indígenas de la sierra, después de terminar una minga, cuando celebran las fiestas del Inti Raimi. ¿Sí? Es una fiesta religiosa, ¿sí? Que puede ser por un santo o por el funeral o por agradecimiento a nuestra pachamama, agradecimiento al sol por haber proveído los alimentos, darles una buena cosecha, ¿sí? Vamos, ahora sí, Nayerli, ¿qué nomás compartían nuestros indígenas? ¿Qué productos nomás compartían Nayerli Esparza? Nayerli, ¿qué productos nomás compartían? La comida. ¿Qué productos? ¿Qué comida? Choclos. Choclos. Choclos, ¿qué más? Papas. Papas, gracias. Luciana, ¿qué bebida tomaban? La bebida que tomaban... Chicha. Chicha, ¿hecha de qué? De maíz. De maíz, ¿cómo se llamaba esa chicha? La chicha de... Jora. La chicha de jora, aquí están mis amores, los alimentos que ellos comparten en la pamba mesa, habas, choclos, mellocos, papas, tostado, ¿sí? Y lo acompañan con una chicha, la chicha de jora que se la realiza del maíz, ¿sí? Entonces la pamba mesa es una tradición de la sierra, no se olvide de la sierra. Vamos, mis amores. A continuación vamos a sacar el librito de Estudios Sociales, página 114. Saque un resaltador, por favor, y vamos a ir trabajando. Le comparto. Josué Cisneros, dígame un producto de los que compartían en la pamba mesa. Papas, choclos, papas, mellocos, y otras frutas. Ya, no, ya vamos. Anthony Rodríguez, ¿qué extendían nuestros indígenas en el piso? A ver, ¿qué extienden? ¿Qué extienden en el piso? Sí, ¿qué extienden para colocar ahí sus alimentos? ¿Qué? No, si me dijo, profe. Yo, 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 yo sé. La 514. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. A ver, mi amor, dime. Pues, para ponerlo, para ponerlo, lo ponen en ese barril, en este. Ya, pero, ¿qué extendían? ¿Qué extendían, mi amor, en el piso? ¿Qué extendían? Los ponchos y las... Los ponchos y las... Los ponchos y las... Chalinas. Nuestros indígenas extienden los ponchos y las chalinas, y ahí colocan los alimentos que llevan para compartir. La pamba mesa es una tradición de la sierra, ¿sí? Vamos. Ahora sí, mis amores, vamos a trabajar el librito. Saquen su librito y un resaltador, por favor. Me preocupa, pero mi combustión... No tengo batería y no tengo cargador. Ya, vamos. Ahí tenemos el librito. Sí se ve el librito, ¿verdad? Vamos, vamos a trabajar el libro Corazones. Ya. Dígame. Ya, vamos. Dice, cierra la pamba mesa. Vamos a resaltar todo esto. La cierra la pamba mesa. A ver, voy a ver. Resalte, por favor. Ya. Ya. Ya, mis amores. Está listo, ¿ya? Ya. Ya vamos a ver el librito. Aquí está, se me perdió mi libro. Vamos a ver el librito, ¿ya? ¿Quién me está compartiendo? Yair Cabrera, por favor. Decide compartir, Yair. Profe, ¿cómo me salgo? Ponte ahí, mijo. Y aquí. 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 ¿Ya? ¿Por qué me está compartiendo, mijo? Perdón, profe. Ya, vamos. El librito, resalte la pamba mesa, ¿ya? ¿Ya resaltó? Ya, vamos. Voy a minimizar para ver en el cuadernito, ¿sí? Ya. Ayúdenme a leer la primera parte. Por favor. No voy a compartir el libro. La primera parte, ayúdenme a leer Elizabeth Rodríguez, hasta donde está un punto. ¿Ya? Cierra. Ya. Es una tradición. Vamos, corazón. Es una tradición para compartir que tienen los indígenas de la sierra. Después de terminar una minga, cuando se celebran la fiesta del Inti Rami. Inti Rami. Es una fiesta religiosa. En Inti Rami es una fiesta religiosa. De un santo, en un funeral, todos los invitados llevan algo para comer. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver hasta ahí.